Mediante decreto, Chile actualizó su carta náutica número 8, que estableció el límite exterior de la plataforma continental. La superficie de fondo marino que se extiende como prolongación natural de su territorio. Demarcación marítima entre Punta Puga e Islas Diego Ramírez, que forma una suerte de media luna en la zona austral, y que fue rechazada por Argentina. Mediante un comunicado, dijo que Chile pretende apropiarse de una parte de su propia plataforma continental. Estamos en una situación de una controversia efectivamente con la República Argentina, pero una controversia que no tiene un origen en violación de normas jurídicas, sino que aquí hay una colusión de derechos. El derecho que tiene Chile por su plataforma continental jurídica y el derecho que tiene Argentina por su plataforma continental extendida. Según Argentina, la modificación de la carta náutica por parte de Chile provoca una superposición territorial y contraviene el Tratado de Paz y Amistad de 1984. El tratado efectivamente establece una restricción para Chile de su zona económica exclusiva, pero no de la plataforma continental. Por tanto, lo que está haciendo Chile es absolutamente correcto. Hay una colusión, sí, hay una colusión aquí de dos derechos, de esta plataforma extendida argentina y de la zona y de la plataforma jurídica chilena. Nueva controversia limítrofe entre Chile y Argentina. Una historia polémica y de antigua data que cada cierto tiempo se reactiva. Estas cosas no son inocentes, tienen proyecciones y el problema es que generan ripios en el camino, una imagen de conflicto. En circunstancias que hemos avanzado mucho, pensemos que cuando Patricio Erwin asume el año 90, con Carlos Menem, que era el presidente argentino, o sea, ambos gobiernos democráticos, resuelven 22 de los 24 conflictos limítrofes pendientes. Uno de los temas pendientes sigue siendo la demarcación del campo de hielo patagónico sur, una extensa zona de glaciares ubicada entre el monte Fitz Roy y el cerro Dodet. El otro, laguna del desierto. Controversia limítrofe, resuelta a favor de Argentina por un tribunal arbitral en los años 90. Al bajar del avión, hay una montonera gente y Patricio se molestó un poco cuando dije, ¿cómo se perdió la laguna? Y le dice, ¿qué se quejan tanto por un pedacito así de tierra? En todo arbitraje se puede ganar o perder. ¿Usted siente responsabilidad al respecto? Es decir, asumo mi responsabilidad, pero creo que hice lo que debía haber hecho. A fines de los años 70, Chile y Argentina estuvieron muy cerca de una guerra por el llamado conflicto del Pil. Diferendo por la soberanía de las islas Nueva Picton y Lenox, ubicadas estratégicamente en el extremo oriental del canal. Finalmente, la mediación del Papa Juan Pablo II permitió evitar el conflicto bélico con la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Tratado que en su artículo cuarto establece un sistema de resolución de conflictos. Señala que las controversias, ¿no es cierto?, la primera obligación que tienen las partes es resolverla mediante negociaciones directas. Y será así, ¿no es cierto?, donde las autoridades de nuestro país con las autoridades argentinas se sentarán, ¿no es cierto?, y conversarán cuáles son los derechos que cada parte tiene, qué es lo que pretenden respecto de esta situación y cómo lograr una solución. Nueva controversia que tensiona la diplomacia entre Chile y Argentina, y que en las próximas horas será abordada por los cancilleres de ambos países, protagonistas de una reunión bilateral por el diferendo de límites marítimos en la zona austral.